Pasó por un proceso muy fuerte. Hace unos 15 mil años para reunir el puente. Y de ahí subió el riñón. Y por supuesto hace 15 mil años, realmente hace 14.600 años, se lo acaban de descubrir, se hundió bruscamente, se hundió en una sola generación el puente de Benito. De hecho, 14 o 15 metros se hundió el... La verdad es que no se hundió la tierra, sino que subió el pano. En 300 años, lo cargó muchísimo. Se imposibilitó ganar a Benito. Entonces ese fenómeno de aislamiento modificó muchísimo al chamanismo. ¿Qué cosa es el chamanismo? El chamanismo no es una religión. No, no, tampoco. El chamanismo existe antes de que existiera el ser humano. ¿Ves? Eran monos que ya tenían dos chamanistas. Ya tenían, por ejemplo, ya sabían esos monos superiores, que haciendo ciertas cosas se puede soñar. El cerebro del gran verdadero más grande que era. Sí, fue el ápice, hace 150 mil años, 200 mil años, fue el ápice de ese riesgo, entonces está disminuyendo. En otras palabras, tampoco tenemos que sentirnos como humanos en el centro de la historia humana. De hecho, otros, ante el pasado momento, han sido más humanos, según las propias clasificaciones de lo que es humano. Ese periodo de esplendor, digamos, los neandertales, ese periodo de esplendor generó un conjunto de prácticas, de cosas muy obvias para tratar con el mundo. Por ejemplo, estos neandertales se abriendo a los cuentos de una cosa. Mira, si me desgasto sexualmente, o si tengo mucha hambre, o si tuve mucho trabajo físico, o tengo preocupaciones, o estoy herido. Dueño, sueño humano. Tengo pesadillas, o en el mejor de los casos, mi sueño. O no me acuerdo de qué sueño. Pero si tengo mucha energía, de pronto me doy cuenta de que estoy soñando. Enseguida, en un par de generaciones, ya hubo uno que le dijo, bueno, si yo me estoy dando cuenta de que estoy soñando, ¿cómo puedo aprovechar esto? ¿Cómo puedo hacer? Y empezamos a descubrir cosas de las que no quiero hablar ahora. Pero el caso es que los chamanes fueron el resultado de ese manejo deliberado de la percepción. Ese manejo, la verdad, no fue tan inocente. Ese manejo ocurrió porque ya los modos superiores se adaptaron a los humanos. Ojos y vallas que son, que generan alcohol y cosas así. Es decir, estaba consciente de que su estado de conciencia de pronto cambiaba. Eso les llamó la atención sobre lo que es la conciencia del sí. En otras palabras, el intento de entender la conciencia y de la pregunta de por qué estamos aquí, aunque sea sin palabras, no es reciente, no es nuestra. Mientras más para atrás es más clara, más intridente. Llega a hace dos millones de años una pregunta muy nítidamente clavada en nuestra especie. Entonces, ahí ocurrió algún fenómeno. Desde entonces hemos estado comiando ciertas ideas y cuando se separaron los dos continentes, de pronto, las circunstancias ambientales determinaron un cambio drástico en el camarín. ¿Qué pasó en el viejo mundo? Se extinguió la fauna mayor. ¿Ven? Por mil razones. Entre ellas por la separación del mundo. Se extinguió la fauna mayor. Se acabó, se acabaron los grupos nomados. Los seres humanos tuvieron que atarse a un terreno. En ese momento, en el cuerpo, esto surge en los primeros cultivos de seriálidos. Aumenta la cantidad de carbohidratos, pero baja la proteína. Baja también la movilidad de las personas y, por lo tanto, su sensación de libertad. Hay otros fenómenos. Al establecerse en un sitio determinado, surgen las lenguas. Eso la orilla lo interpreta como la torpe de guapé. ¿Sí? La prueba. Las lenguas. El surgimiento de las lenguas. Antes de que se acabara la casa mayor, antes de que se acabara la etapa nómada del ser humano, uno podía hablar de una sola lengua desde Patagonia hasta Surabón. Y se entendían. La gente caminaba mucho. Iban de uno a otro. De eso se trataba la vida. De caminar, de moverse, de casar. Yo he pensado que hay un conjunto de fenómenos hace 10, 15 mil años que determinaron que nos fuéramos aislando en comunidades. Para surgir las lenguas, por supuesto, también hubo separación entre los grupos. Empezamos a los antagonistas. Pero además no solo eso. El hecho de cultivar generó graneros. Los graneros despertaron la policía. Subieron las guerras. Pero en buena parte de los recursos hubo que dedicarse a las armas. Pero tuvieron que subir estados sociales. Porque si no, pues nadie quiere dedicar sus recursos a hacer armas. Y ahora la verdad vamos a pasar a ver. Subió a la organización social. ¿Qué le pasó a los chamanes en el viejo mundo? ¿Dónde cabían en ese esquema? Los chamanes ven sus vidas en otra etapa. ¿Dónde cabe un chamán? En una estructura piramidal donde hay sacerdotes, reyes encima, por debajo del ejército y más abajo los campesinos. ¿Dónde cabe un chamán? El chamán es un rival de los sacerdotes. Un chamán es una comunidad campesina, puede destruirlo. Y teóricamente la comunidad campesina. Entonces los mataron para Siberia o para la selva, por matarlo. La última gran matanza del chamán es el Correo de Europa, por la quema de la UNE. Esa historia no se vio en América, por razones. Por diversas razones. Una de ellas es que la forma mayor sobrevivió más tiempo. Otra de ellas es que por determinadas circunstancias los chamanes en América se intentaron asimilarse al proceso social. Se asimilaron al proceso social. Y como resultado, los chamanes se convirtieron en la clase sacerdotal. Dicho de otro modo, a diferencia de lo que pasaba con los sacerdotes del Nuevo Mundo, que estaban desvinculados del origen espiritual de la religión, los sacerdotes del Nuevo Mundo seguían con las prácticas chamánicas más ancestrales. Les pongo un ejemplo, la comunión. La comunión del Pielo Mundo desde hace 16.000 años sustituyó los hongos y las cosas alucinarias porque por un pan de cebada o de lo que sea, menos de lo que tiene que ser. En cambio, en Anábal siguió habiendo comunión de la mejor especie hasta 1500 de Dios. Es decir, hubo fenómenos sociales tremendamente diferentes. Esos fenómenos también determinaron una evolución diferente, a un ritmo diferente de ambas sociedades. Por ejemplo, en el Pielo Mundo encontramos una estratificación, sobre todo en Europa, que ya Carlos Omar estudió, si el esclavismo, feudalismo y demás. En América no encontramos una estratificación para nada. Hay otra. Muy diferente. Por eso es muy importante estudiar el fenómeno religioso, aunque sea superestructural, aunque parezca mental. Es fundamental para determinar incluso las formas de producción y de penetración de la sociedad. Esta diga marxista de que solo hay una manera de ordenar la sociedad y todo lo demás son aberraciones de pueblos fronterizos, es una idea tonta, es una idea primitiva. Para la semana que viene les quiero ahondar un poco más en este fenómeno del chamanismo dentro de la civilización en Anábal y en el Chahuatisuyo. Les puedo adelantar lo siguiente. Chamanismo en la civilización es Anábal y en la civilización o chamanismo esto decaece. Así. Son fenómenos que se pueden estudiar objetivamente. Fíjense que las religiones se denuncian en el sentido general de la naturaleza, los atos, los mitos y los recursos psicológicos. Vamos a analizar hoy la naturaleza de los atos. Fíjense que en la naturaleza no me refiero a las montañas, los ríos y demás. Lo que hoy llamamos naturaleza, en la antigüedad no se veía así. ¿Bien? No va a encontrar en todo ese mesoamericano un dibujo de un río con una espantita y una montañita y un ciego. Eso no lo va a encontrar. Y probablemente eso no aparece sino hasta el medio de los aponén o algo así. ¿Bien? Este día que tenemos hoy de la naturaleza es moberta. Es una idea que hay en la ciudad. El que vive en la naturaleza no lo ve así. Lo más parecido a una representación de la naturaleza en Anábal es como eso. No sé, pintaba la tierra. Es una boca. Así de la naturaleza que vive antes, se lo digo porque he pasado mucho tiempo ahí en la naturaleza. Se ve como una fosa, una boca. Algo que después te coge. No la ve apapachadora. Pero tampoco negativa. Simplemente eso. Es lo que está ahí y ya. Si no lo realizamos. Esta es la naturaleza, la occidental. Deriva del juguete de la ciudad que de cuando se iba a una gallita diseñada, una montañita, a pasarla. Pero fíjense, esta idea tiene un hábito. ¿Ves? Esta idea ha generado una idea posterior que es la del buen salvaje. O de aquel individuo que vive apegado a la naturaleza. Ese buen salvaje solo existe en la mente de la burgués. Así que cuando estamos hablando, haciendo esa asociación que es un lugar común, esa asociación mecánica entre pueblos primitivos o indoamericanos y naturaleza, estamos saliendo a la conmovisión pureza que justamente está destruyendo al indoamericano. Si hay algo, si hay una sociedad que se escapa de la naturaleza y que deliberadamente pretende salirse de ella, es el indoamericano. Ya saben que los mesoamericanos llegaban a un lugar, rodeaban montañas y hacían una pirámide. Yo te voy a poner la pirámide. No me voy a ir a una montaña con mi altar. Voy a hacer una pirámide de ella. Si las curvas del río van así, te las sienten de atrás. Y si había un ángulo recto, te las sienten de atrás. ¿Ves? Es decir, se trata de una deliberada intención de modificar el mundo. De modificar la realidad. Eso es lo que define a las culturas de Anáhuac y de Tahuatl y Zulia. Por eso te vas, por ejemplo, a Perú y ves esas enormes construcciones gigantescas, mucho más grandes de lo necesario para vivir. Con piedras gigantes, ordenadas perfectamente. Eso no pasa en la naturaleza. No hay gente que trate de adaptarse a un ideal natural, mucho menos a nuestro ideal moderno. Esa es una de las ideas que tenemos que visitar. La otra idea es la de salvaje. El hecho de que una persona tenga costumbre diferente de Anáhuac no significa que califique como salvaje, a menos que ampliemos esa palabra hasta abarcarnos a nosotros. Fíjense que les traje un ejemplo de lo más primitivo, que es este dibujo de acá, hasta lo más moderno que es esto, una estatua de Liga, pasando por una imagen de Buda, esta es de la India, obviamente, que es la cabeza más del sur de Europa. Bueno, estamos viendo un motivo que desde hace por lo menos 40.000 años se mantiene igual. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Al más diverso. Quiero recalcar la continuidad de ese motivo que no es propiamente religioso. hecha por ahí, puesto que surgió mucho antes de que hubiera religión en la Tierra, en el sentido moderno de la Tierra. Ese motivo se encuentra, por ejemplo, en la religión cristiana, en qué tema. Hay un tema simbólico en la religión cristiana. ¿Cuál es el cordero? ¿Qué bien? ¿Eh? ¿El cordero? ¿El cordero? ¿El cordero? ¿El cordero? ¿El de los cuervos? Es decir, ¿por qué es un cordero? Porque el cordero tiene cuervos y él tiene que tener cuervos. Por eso el báculo del Papa es los cuervos de cordero, no la boca del cordero, las orejas, el rabo del cordero. No, los cuervos de cordero. Eso es lo que importa ahí. Satán también tiene cuervos. ¿Pero de dónde saca sus cuervos Satán? Acá tenemos otro fenómeno que se dio en el viejo mundo, no en el nuevo mundo. En fin, de una vaca de toro. El fenómeno de la sustitución violenta de las religiones. Es decir, en el viejo mundo se dio esta cosa. Ahí va la religión con un conjunto de símbolos. Viene otra, la desplaza, la anatemiza y convierte a esos símbolos que antes eran positivos en el símbolo de los mal, en el emblema de los mal. Entonces, los cuervos de Amón, Ra, y todos los demás, los demás dioses de Ejección, que simplemente representan la autoridad, la majestad, cuando llega el cristianismo se desdobla. Por un lado se transforma en el aura de los santos y por otro lado en los cuerpos de Satán que no es más que la misma aura. ¿Ves? Es simplemente un fenómeno de conservación pero perversión semántica del símbolo. El símbolo se pervierte semántica de gente de conservación. Luego es un fenómeno un poquito más complejo que es, en este caso, una transmisión directa. ¿Por qué es el sueldo de venado? En el caso del portero de Dios que lo tiene en espiral también se nota. Pero con los venados se ve mejor. ¿Qué representan esos cuernos? ¿Por qué la asociación entre el venado, por ejemplo, y el peyote para los huicholes de Dios es el peyote? Es nuestro señor venado. ¿Por qué? Esa es la asociación. ¿Qué significa los cuerpos de venados? ¿Cómo entiendas que representan la construcción? El cambio cíclico. Cada año le sale un cambio cíclico. La cíclicidad. Esto es muy importante. Dentro de la idea religiosa está el concepto de la cíclicidad. Para la semana que viene vamos a estudiar ya no temas específicos que estudiaron la religión, sino los resultados de esos temas. Los resultados filosóficos. Como la generidad, la cíclicidad, la polaridad, la dualidad y cosas así. Pero hoy quiero ir hacia los orígenes. La cíclicidad está muy relacionada con el fenómeno religioso porque el gran misterio de los seres humanos en la antigüedad era por qué se repiten las cosas. ¿Por qué vuelve a estar la luna ahí? ¿Por qué el sol otra vez? ¿Por qué duras nueve meses y el sol no más ni menos? ¿Por qué el río vuelve a crecer? Fíjense cómo el... Oye, no. Antes, antes. ¿Sí? A ver, antes. ¡Ey! ¿Esa es la tercera, entonces? Esa es la primera. A ver, síguele. Ah, no. Entonces vamos para atrás. ¿Quién está? Esta es para atrás. No, atrás. Atrás. Por favor. Ya, la siguiente. La siguiente. Tercer.